Me he dado cuenta y he descubierto que no somos compatibles Pues cada vez que estamos juntos nos peleamos Y al agredirnos el daño es irreversible La relación ya cuando está muy lastimada Querer salvarla resulta casi imposible Me he dado cuenta que a ti y a mi nos gustan cosas diferentes Todo lo que a mi me emociona te molesta Y lo que anhelas no me gusta simplemente Analizando he llegado a la conclusión Que estamos juntos por costumbre solamente Me he dado cuenta y estoy seguro que es mejor estar sin ti Me he dado cuenta que te irá mejor sin mí No cabe duda que será mejor así Me he dado cuenta que entre nosotros la química se acabó Me he dado cuenta que a lo mejor ya ni existió Y confundimos el placer con el amor Me he dado cuenta que a ti y a mi nos gustan cosas diferentes Todo lo que a mi me emociona te molesta Y lo que anhelas no me gusta simplemente Analizando he llegado a la conclusión Que estamos juntos por costumbre solamente Me he dado cuenta y estoy seguro que es mejor estar sin ti Me he dado cuenta que te irá mejor sin mí No tengo duda que será mejor así Me he dado cuenta que entre nosotros la química se acabó Me he dado cuenta que a lo mejor ya ni existió Y confundimos el placer con el amor Y confundimos el placer con el amor